Mira, 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 yo vuelvo a la fiesta ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Por qué quieres seguir venido y mañana seguir volado? Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Péguese uno y dese usted otro Vamos arriba y vamos a beber Péguese uno y dese usted otro Vamos arriba y vamos a beber Dígamele adiós y fainate Que la fiesta es pa' amanecer Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Que siga la fiesta, que siga la fiesta Mi mujer ya me está esperando Y hace rato me quiero Mi mujer ya me está esperando Y esta gente sigue presida Nadie quiere irse a dormir Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Música Música Dele duro a la jamura a mano Y ahora es que se va a gozar Ya mandan la boca y no nos vale Y la fiesta va a empezar Dele duro a la jamura a mano Y ahora es que se va a gozar Ya mandan la boca y no nos vale Y la fiesta va a empezar Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Ya va a aparecer Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Fiesta y fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esa gente hasta la mañana